Mi amor, escúchame, hace 14 años, cuando vivíamos en Los Ángeles, no sé si te acuerdas, pedí tu mano en aquel apartamento y estábamos solitos. Creo que ese día, con mi nerviosismo y un poco de inmadurez, creo que no fue el mejor momento como tú lo soñaste. Entonces, hoy, al frente de todo este público, de la gente en casita, y también con el permiso de tu papá, que de seguro está viendo en casita, sigo igual de nervioso, pero yo un poquito más maduro. Y quiero preguntarte si te atreves a aventarte otros 14 plus años conmigo y con los niños. ¡Sí! 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 Oigan, yo no he entrado porque estaba viéndolos y estaba llorando allá atrás. Tenemos nuevamente boda. Sí. Y la pregunta del millón, ¿me van a invitar? Claro que sí. ¡Felicidades! Oigan. Jennifer, dime, ¿cómo te sientes? Estamos muy emocionados que dijiste que sí. Yo no te había dudas, tenía dudas, pero para nada. ¿Cómo te sientes, hermosa? ¡Oh, guau! ¡Sorprendida! Como, ¿cuándo planeaste todo esto? ¿Cómo? O sea que yo tengo trucos, mami. ¿Tú sabes cómo es? ¡Ay, no me sorprendí! ¿Este fue el anillo nuevo? ¡Ay, Obi, antes me hablas! ¡Qué emoción! ¡Qué momento! ¡Obi, es que tú eres la persona más romántica que yo he conocido! De verdad, tengo que decirlo, que cuando le pedí la mano hace 14 años, no lo hice bien, ¿sabes? No lo hice bien, no me arrodillé. Entonces, eso fue algo que siempre se quedó conmigo. Entonces, estaba yo esperando buscar ese momento perfecto y pasarlo los años y los años y los años, pero a veces para las cosas buenas hay que esperar. Y cuando me llamaron para lo de Así se baila, lo primero que me vino a la mente fue, este es el momento para hacerlo y regalarle a Jennifer un momento especial, lindo, de corazón y compartirlo con todo el mundo. Pues gracias por compartirlo con todos nosotros, por elegir Así se baila para hacer esto y vamos a estar muy al pendiente de todos ustedes, de la boda y de todo el proceso. La segunda boda, pues, porque ya hubo una. Les tengo que decir que nuestros jueces están muy emocionados. Creo que no solo yo lloré, sino ellos también. Ada, te escucho a ti primero. Nada más hermoso que ver una pareja enamorada y feliz y disfrutarse cada proceso de la vida. Ustedes son una pareja que nos emociona cada vez que entran a la pista por lo que tienen que traer, no solo por el baile, sino porque su historia de amor es tan bonita que hace que se traspase y que uno sienta ese amor y esa complicidad que hay entre ustedes dos. Qué bueno que se están disfrutando esta competencia y que se dieron la oportunidad de venir hasta aquí para nosotros, abrazarlos y cobijarlos y llenarlos de buena energía para que sigan así tan enamorados siempre y que podamos ver el fruto de esa alegría, incluyendo la pista de baile. Lo hicieron tan bonito el día de hoy. Creo que se superaron de la semana pasada. Estaban bien coordinaditos. Se veía que se lo estaban disfrutando. Jennifer, eres tan bonita y bailas tan bonito en la pista. Es una... Tú tienes una magia que transmite mucho más allá y siempre hacen algo especial. Así que felicidades porque esta no fue la excepción. Gracias. Enhorabuena para los dos. Gracias. Aparte, sus hijos deben de estar muy emocionados por este momento, ¿eh? Cristian, te veo a ti también muy emocionado. Hay una canción de Violeta Parra que dice gracias a la vida que me ha dado tanto y yo quiero darle gracias a Jennifer y a hoy por hacernos parte de esto, de su amor, de su relación, de su historia y de compartir eso porque, como un hombre, poder asumir que en la vida hicimos cosas mal o que tenemos deudas y tener la posibilidad de pagar esas deudas como hombre, eso es lo que te hace un hombre de verdad. El poder mirar a tu mujer con amor, respetarla, quererla, cuidarla, es algo maravilloso. Yo quiero, quiero de verdad, darle las gracias por este momento, por ser parte de esto. El baile me da lo mismo. Lo que ustedes me han enseñado hoy día no tiene precio y de verdad, les quiero dar las gracias de corazón. Gracias, gracias. Mariana, te escuchamos. Ay, bueno, pues después de este momento que nos dejó a todos, de verdad, en las nubes, felicidades por tan bonito momento. Obvi, quiero decirte que, como siempre le he dicho a Jennifer que ella flota en el escenario, hoy te vi más a ti. Hoy te vi muy bien, te vi seguro, te vi a tiempo, hicieron un merengue, pegados, pegados. Y además te quiero felicitar porque no sabíamos lo que iba a venir después y toda esa emoción que tú tenías y lo controlaste. Me gustó que se aventaron a ser cargadas. Sí. Bien, 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 se arriesgaron. Fue una coreografía arriesgada, con dificultad, con mucha energía y la cerraron, increíble. Pero además quiero decirles que pase lo que pase, ustedes ya ganaron porque se tienen. Gracias. Totalmente de acuerdo contigo, Mariana. Obvi, aparte el merengue es lo tuyo. Sí, me encanta, o sea, me encanta el merengue, lo que es la salsa del merengue, como que me lo disfruto mucho, mucho, mucho. Entonces, estaba yo súper contento cuando nos dieron esta canción y era especial y perfecta para el momento y lo que tenía yo ahí planeado. Eso. Jennifer, hay mucho que celebrar esta noche. Definitivamente. Vamos. Bueno. Perfecto. Gracias por regalarnos este momento de corazón. Gracias. Jennifer Iobi.